Vamos a ver la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es por regeneración de las neuronas de la corteza. Esto va a llevar a puede llevar a hidrocefalo ex vacuo. Esto es nada más que por la pérdida de neuronas, los ventrículos se pueden ver más grandes o así. Pero no tiene nada de producción de hidrocefalo ni nada. El paciente se va a presentar con pérdida de la memoria, de función cognitiva se puede presentar con cambios en el ánimo y así. Puede ser que en principio la imagen no nos salga nada pero el paciente ya tenga datos clínicos. La sospecha se va a hacer clínica la confirmación se hace ya finalmente con la autopsia. Ahorita vamos a ver cuáles serán los encuentros. Cosas clásicas es, o sea, cuando los pacientes empiezan a a hacer grandes y así, pues sí se les va como la onda un poco. Pero es distinto a cuando ya les empieza a afectar la vida. Si el paciente, dentro de las cosas que va mencionando en la historia clínica, dice que ya no se puede tomar los medicamentos, o sea, se le olvida si se los tomó o no, que se pierde en lugares conocidos, como en su vecindario o así. Y si tiene problemas en manejar las, bueno, las bills, el presupuesto o así, cómo va administrando su dinero. La administra. O, y así dice que ah, que se le olvidó y dejó ya la llave abierta, y luego la estufa prendida, y así, pero o sea, varias de esas no, nada más, no, con cada vez que una persona se le olvida y deja la llave abierta, vamos a decir que tiene Alzheimer. Y así. Pero esto es exactamente, si una persona grande ya tiene como dificultad con esto, podemos empezar a sospechar de Alzheimer. Si una persona grande, aunque se le olvide los nombres de las personas, o así, o si se le va un poco la onda, o así, si es, bueno, las personas grandes normales no tienen esto. Entonces, si tiene esto, podemos empezar a sospechar un poco de Alzheimer. Ok. La corteza está, pues está degenerada, pero también los núcleos de Maynard, que son núcleos que tienen neuronas colinérgicas, colinérgicas. Esto nos orienta un poco al tratamiento, entre los tratamientos que vamos a dar, vamos a dar donepicil o ribastigmina, que son inhibidores de la citicolinesterase, entonces aumentan la citicolina en la placa neuromuscular. Histológicamente, se va a ver una neurona con inclusiones, esas inclusiones van a ser una proteína que se llama tau, que es proteína asociada a microtúbulos, y va a estar hiperfosporilada, y se llama neurofibrilaritangos, y son inclusiones intracelulares. Si los vemos en el hipocampo, se llaman cuerpos de irano, que son así los cuerpos de filamentos dañados, eosinofílicos, así. el hipocampo va a ser una de las áreas que primeramente van a estar dañadas, pues es el área de la memoria. La otra es, Alzheimer, el resultado es una enfermedad de amiloide, y es porque nosotros tenemos la proteína A del amiloide, si se rompe en la cadena alfa, de esas cadenas alfas que tiene, aunque, ok, pues es el amiloide normal, si se rompe en las cadenas alfa, pues es lo normal y luego la célula se puede deshacer de eso, pero si en lugar de romperse en la cadena alfa, se rompe en la cadena beta, entonces se llama A beta amiloide y este, la célula ya no lo puede destruir, entonces se deposita extracelular, estos son extracelular y son placas neuríticas que contienen el amiloide A beta. Si se deposita en los vasos, en los vasos, puede llevar a hemorragia, principalmente si tiene hemorragia en el, en, en el parital o en el occipital, entonces, perdón, frontal y temporal. Ok, vamos a tener varios tipos de Alzheimer, esto, o sea, nada más depende de, por ejemplo, el inicio o con qué genes está asociado, tenemos la forma familiar, la forma familiar, la forma familiar va a ser por mutación en los genes presinilina, presinilina, bueno, los genes se codifican para la presinilina 1 o la presinilina 2 o los genes que codifiquen para la proteína A amiloide, estas van a ser las formas familiares, la forma de inicio temprano, esto es, digamos, antes de los 40 años, esto va a ser en enfermedad de, o bueno, con el síndrome de Down, un paciente con síndrome de Down tiene riesgo de Alzheimer a una edad temprana, esto es porque el, el gen de la amiloide está en el cromosoma 21, entonces, pues, son pacientes que tienen tres cromosomas 21, los tipos que tienen el riesgo aumentado, tenemos forma esporádica, forma esporádica, esto es, o sea, la esporádica se le refiere a la que no es por inicio antes de esta novedad y las que no son las familiares, esta aumenta si el paciente tiene el anhelo 4, epsilon 4, que es para la APOE, que es para la APOE 4, si un paciente tiene esto, tiene riesgo de tener Alzheimer, la normal es la APOE 2, si un paciente tiene APOE 2, tiene disminución de riesgo de tener Alzheimer, y si tiene APOE 3, pues, es nulo, no, ni ganancia, ni periódica, pero si la APOE 4 es la que se asocia a tener Alzheimer, que no sea de inicio temprano, como sería la síndrome de Down. A estos pacientes también se les va a dar memantina, memantina es un medicamento modificador de la enfermedad que inhibe la liberación de, bueno, bloquea los receptores NMDA, N-metil de aspartato del glutamato, y al bloquearlos inhibe la exotoxicidad mediada por calcio, hay menos neuronas que se están destruyendo por la exotoxicidad.